Viajeros, estoy a bordo del primer crucero de mi vida. Estoy en el barco Anthem of the Seas de la empresa Royal Caribbean, que la verdad es un barco gigante y muy espectacular. Es uno de los cruceros de pasajeros más grandes del mundo. Caben casi 4,200 pasajeros en más de 2,000 camarotes. Construir el barco costó nada más y nada menos que 1,400 millones de dólares. Apenas en abril del 2015 fue inaugurado, así que está nuevecito, nuevecito, nuevecito. Este es un experimento para mí, viajeros, porque toda mi vida me negué a hacer cruceros. No es que le tenga miedo al mar, de hecho, me encanta el mar, sino simplemente creo que le tengo miedo a las multitudes y a la experiencia en general de un crucero. Pero más o menos, esto es lo que sucedió estos siete días, estando arriba del Anthem of the Seas. Vamos a ver. Viajeros, bienvenidos a este es el Liberty Cruise Port en New Jersey. Viajeros, estamos llegando al cuarto, vean. Oye, guau. Una pantalla de plazo. Muy nice. La regadera. Aquí estoy yo. Saben que yo siempre les digo la verdad, obviamente desde mi experiencia y mi opinión. Hay gente que ama los cruceros. Yo les quiero ser muy sinceros sobre mi experiencia en el barco. Así que voy a rescatar los puntos buenos y los puntos malos de hacer un crucero, o por lo menos hacer este crucero. Para empezar, la experiencia en crucero es completamente diferente a lo que yo imaginaba. Este barco es básicamente un resort navegante, un resort sobre el agua. Aquí tienen absolutamente todo. Pero creo que eso es lo que no me gusta. Como que no me gusta tener absolutamente todo. El barco, la verdad, está impresionante. Y cuando digo impresionante, es impresionante. Tiene un área de albercas para niños techada, para adultos techada, y el área abierta que está encubierta. También algo que únicamente tiene este barco y su hermano, el Quantum of the Seas, es el North Star, que es como una cápsula tipo de London Eye que está en un brazo hidráulico y se levanta por el barco y tienes unas vistas espectaculares. También tiene un área llamada Ziplex, que es una especie de cancha de básquetbol que es multiusos. Tienen desde careto chocones, clases de circo, deportes, y se convierte también en pista de patinaje. Tiene un muro de escalar, tiene el Floor Rider, para la gente que le gusta hacer surf, y tiene el iFly, que es un simulador de vuelo a bordo del barco. La verdad, todo eso es muy impresionante. Todas esas cosas están incluidas en lo que pagas en el barco. Desafortunadamente yo hice este crucero en Año Nuevo, por lo tal la cantidad de gente es enorme. Esas actividades solamente pude hacer la mitad, porque hay unas filas enormes y se acaban los lugares. Los carritos chocones no me pude subir, las clases de circo siempre estaban llenas, y muchísimas actividades siempre estaban hasta el copete. Hay una aplicación que puedes bajar a tu celular desde la que puedes reservar ciertas cosas, pero hay muchas otras que no se pueden reservar y hay que hacer sí o sí fila. Puntos a favor. El check-in para subirte al barco fue, la verdad, súper rápido y la gente muy amable. El camarote, la verdad, está muy bonito. Otro punto a favor es el Wi-Fi a bordo. Tienen un sistema de internet inalámbrico, la verdad, muy bueno. Cuesta aparte y es algo caro. Algo así como unos 150 dólares durante todo el crucero por un solo aparato. Para poder usar dos aparatos, lo que yo hacía es cerrar mi sesión en uno y luego abrirla en otro, y así poder usar los dos aparatos, aunque no se pueden usar al mismo tiempo. Pero la verdad, el Wi-Fi está muy rápido pensando que estás en el medio del mar. En esta ocasión solamente les voy a hablar del barco, no de las paradas. La ruta que hice en este barco solamente paró en Nassau, Bahamas, en Puerto Cañaveral, en Florida, y en la isla Coco Cay, que pertenece a Royal Caribbean. La verdad, de las paradas no les puedo hablar casi absolutamente nada, porque el barco solamente para por horas. Así que esa parte de las bajadas no cuenta mucho, porque digamos que no conocí absolutamente nada. Otro punto bueno de Royal Caribbean son los espectáculos. En el teatro principal, que es un teatro que no le piden nada a cualquier teatro de Nueva York, se presentan varios espectáculos. El más importante es We Will Rock You, un musical que está basado en las canciones de Queen, este famoso grupo inglés que yo tuve la oportunidad de ver en Londres y en Las Vegas, y la verdad, la versión del barco, aunque más pequeña, está súper bien. La chava que hace Scaramouche lo hizo increíble, y la verdad, el show me sorprendió muchísimo. Todos los espectáculos están incluidos en lo que pagas por el crucero, solamente hay que reservar tu lugar. Una parte que me gustó mucho del barco se llama Two Seventy, que es un bar que está en la parte de atrás del barco, donde puedes ver todo el mar, y por la noche esos ventanales se convierten en pantallas. Y hay un espectáculo nocturno que se llama Spectre Cabaret, que tiene una producción impresionante. Ahora, los puntos malos. La comida es bastante mala, bastante mala, bastante mala. Chafa. La verdad, es como que los ingredientes no sé si están congelados, no se sienten frescos, no hay tantas opciones, platiqué con otros pasajeros, y la mayoría piensa exactamente igual. Algunos de ellos me dijeron que son vegetarianos, y han tenido problemas para encontrar comidas que se adapten a su dieta, y en general, la comida la considero bastante mala. Este crucero, a diferencia de otros, tiene un sistema de cenas diferente. En general, en los cruceros hay un gran comedor, en donde se cena todas las noches, y tienes tu propia mesa con tu mesero de todas las noches. Aquí es diferente, hay varios restaurantes, y cada uno te toca cenar en uno distinto. El mesero te acompaña de restaurante a restaurante. Pero, aunque cambias de restaurante, la verdad, lo único que cambia es la decoración, porque la comida tiene el mismo sabor, y sigue siendo, la verdad, bastante mediocre. Hay restaurantes de especialidades, en los cuales pagando un extra, puedes tener mejor comida. Pero ese extra va desde 60 dólares, hasta 100 dólares. Y honestamente, por 100 dólares, prefiero ir a un muy buen restaurante en Nueva York, donde sé que voy a cenar mucho más rico que aquí. Una de las noches cené en el restaurante italiano de Jamie Oliver, y sí, la comida estuvo mejor que en los comedores normales, pero tampoco así que tú digas, ¡qué bruto! Estuvo delicioso. Así que, en general, la comida me decepcionó bastante. El servicio también me decepcionó, aunque hay gente del staff increíblemente amable. Conocí a un mexicano en el comedor de arriba, que se llama Guillermo, muy amable. Laura, la que se encargó de mi camarote, la verdad, también súper amable. Pero luego hay otras personas que no sé si trabajan demasiado o no les dan tiempo de descansar, que siento que ya están hartos de los huéspedes y la verdad no te atienden de muy buena gana. Además, es una época muy difícil, una temporada muy alta donde hay mucha gente y no hay suficiente personal para atender a todos. Hay barras completas que solamente te atiende una persona y hay que formarse para todo, para todo, para todo. En un par de desayunos nunca pude encontrar mesa para sentarme, no levantaban los platos sucios de las mesas anteriores. En realidad, un poco, un caos. Sin embargo, los precios de esta temporada son muchísimo más altos que los de temporada normal. Así que yo creo que Royal Caribbean le puede echar un poquito de ganas para mejorar su servicio en temporadas difíciles como esta. Ahora, no vayan a pensar que solamente me estoy quejando. ¿La pasé bien? Por supuesto que la pasé muy bien. Hice un viaje familiar en este crucero y me divertí muchísimo. No me subiría a un barco como este, a menos que venga con gente divertida o con gente que sé que me la voy a pasar muy bien. Y al final de cuentas, con esa misma gente me la pasaría bien en un barco o en una casa o en cualquier lugar del mundo. Viajeros, bienvenidos al primer bar de robots que veo en mi vida. Así es, aquí no hay bartenders, sino son unos brazos robóticos que te sirven tu bebida. En un iPad eliges tu bebida, obviamente hay que pagar un extra. Arriba del bar están todos los alcoholes y estos brazos electrónicos. Hacen absolutamente todo, mezclan, sirven, secan el vaso, acomodan, le ponen hielos, hacen la mezcla, te sirven, pones tu tarjeta y la bebida llega hacia ti. Todo con una tecnología que impresiona. Siéndole sincero, en general mi experiencia en el crucero fue bastante divertida. Creo que son ideales para unas vacaciones familiares. Si yo fuera niño, sería el más feliz estando en este barco con todo lo que ofrece. También creo que son ideales para la gente mayor, pues creo que es una manera muy cómoda de vacacionar. Ahora, yo siempre les he dicho a viajeros que hay que separar los viajes de las vacaciones. No es lo mismo irte de viaje que salir de vacaciones. Yo creo que un crucero es ideal para irte de vacaciones. Te vas a divertir, no te tienes que preocupar por nada, puedes estar con tu familia, con tus amigos. Sin embargo, un crucero no es hacer un viaje. En mi opinión, si quieren conocer, si quieren bajar en los puertos y realmente conocer las ciudades en las que están, el crucero es la peor forma de hacerlo. El barco es demasiado cómodo y generalmente las grandes anécdotas y los grandes viajes se dan cuando uno sale de la zona de confort. En conclusión, los cruceros no son lo mío. ¿La repetiría? Sí la repetiría, pero con otra empresa y otro barco, nada más para probar. Pero no es mi tipo de viaje favorito. Hay mucha gente, mucha gente, mucha gente y lo que me gusta de los viajes es justo lo contrario de lo que ofrecen los cruceros. Sin embargo, entiendo por qué hay gente que ama los cruceros y de verdad no quiero que se sientan ofendidos por mis opiniones ni que se sientan mal por ello. Ahora, si ustedes quieren hacer un crucero, mueren por hacer un crucero, yo creo que lo más importante es decidir el barco más que la ruta. Sigo pensando que si tienen la idea de conocer el mundo a través de un barco, no va por ahí. Pero si quieren disfrutar de unas buenas vacaciones en un resort navegante como este, entonces escojan un muy, muy buen barco que ustedes digan ¡Wow! No tengo bronca en estar encerrado en ese lugar. Y busquen en internet muchos reviews sobre la comida y el servicio porque todos los barcos tienen sus pros y sus contras. Ahora, los cruceros aparentan ser baratos pero no lo son del todo. La mayoría incluye las comidas pero no las bebidas. Hay varios paquetes, por ejemplo, aquí en este barco hay varios paquetes de bebidas. Uno que son solamente refrescos, otro que son refrescos y bebidas no ecohólicas y el paquete que incluye la barra libre. Todo lo que quieras tomar incluyendo alcohol. Estos van desde 8 dólares hasta unos 42 dólares diarios y todos los paquetes tienen que contratarse durante todo el crucero. No puedes contratarlo un día sí, un día no. Pues bueno, este fue mi resumen de 7 días en el Anthem of the Seas. A ver si en el futuro hago otro crucero y les hago una reseña. ¿Lo disfruté? Sí, muchísimo. Me parece una forma ideal de viajar. No, me parece una forma ideal de viajar para niños y para gente mayor. Si eres joven y todavía puedes mover las piernas y ponerte una mochila al hombro, sal a descubrir el mundo a pie y descubre la verdadera gastronomía del planeta que está ahí afuera esperándote y no en un resort navegante como este. Espero no haber sido muy rudo. Saben que les digo la verdad y que soy muy sincero en lo que les cuento. Así que, adiós, Anthem of the Seas y nos vemos muy pronto, viajeros. Comenten todo lo que quieran allá abajo. Cuéntenme si ustedes han hecho un crucero, cómo les ha ido, porque en las redes sociales ya me estuvieron contando algunas personas que les gustan mucho los cruceros, algunos que han tenido malas experiencias y otros que han tenido excelentes experiencias. Pero cuéntenme, quiero saber de ustedes, saben que somos una comunidad y aquí no solo mi opinión cuenta sino también la de ustedes. Suscríbanse a mi canal, denle like al video y nos vemos muy pronto. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.